Su amiguita la son saca, a que se ponga trajecito corto, un piquetito que yo no soporto, con su aroma me mata. Cuidao si rosa con ese booty, y te enamora que mala la baby, no se te gana, no le importa na', y si te pillas, tarara, tarara. Welcome to the motherfucking remix. ¿Dónde te pillemos, tarara, tarara? En la discoteca, tarara, tarara, tarara. En tu caserío, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. ¿Dónde te pillemos, te vamos a dar normal? Par de cocotazo semanal, soy el mejor, no lo puedo negar. Y tengo a tu gata agarrándome el quintal de bolas. Sigo navegando en toda zona, la tengo bebiendo leche como si fuera Coca-Cola. Mundialmente, para muchos soy un demente, pero no es mi culpa que le guste a tanta gente. Internacional, mucho me quiere matar, pero no hay plata suficiente pa' poderme llegar. Y es anormal, que tu puta me quiere chingar. Yo no fallo, le vi, ey, me quiere filmar. La nena se mira con las manos, se toca con los ojos. O el caserío te lo pone muy en desalojo. Cuando toca, toca loco, échatele a la boca. Como el combo tuyo, cuando llegamos en las trocas. Monigoto, sueñan con que me hagan veinte rotos. Pero no cualquiera se pegue en la loto. Ando como hasta gato. Amárate bien bien los zapatos, que nosotros somos locos, vato. El clavo en la Mercedes, ven. Por tu área en el vaivén. Nos bajamos con los pales y llegaron los monstruos, man. Dame puto, saquen el muñeco y la aguja. Que en el Halloween están saliendo brujas, ey. ¿Dónde te pillemos? En la discoteca. En tu caserío. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. ¿Dónde te pillemos? En la discoteca. En tu caserío. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Es el espeluznante. Ustedes son irrelevantes. Y no tolero más un flow de esos bien guillaos de gantes. Bien guillaos de qué? Si tú no tienes conguelos, te hablo y municiones controlando sin bajarme de un jet. Y dice, huincha, qué tonto en el blanco. Ando por la chori, quieres conocerla. Respect. Es que puedes conmoverla. Y no es lo mismo llamarla que bela. Para no. Ya un burri que te embrolla, camina y nadie se atreva a tocar mi joya natural. Mejor manténganse neutral. El que me cruce va a dejar de respirar. Y dice, voy subiendo y ustedes bajando. Raperitos que me imitan, estoy colectando por ciento. Este flow yo lo patento. Y pa' las babies, esto pa' fuera y pa' dentro. Desde el lado oscuro, llegó tal vez él con la trupa. Del negro completo, el chacal con toda la flota. La Mercedes negra, mate, blindaje en el baúl, un par de bates. Pa' darle un hit al que conmigo trate de mojarla. Si tienes problemas, pues no salgas. Que vamos a alumbrarte y no con las luces largas. Oíste, pa' que andes por la orilla. Y tal, 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 si uno lo mío te pilla. No te tranques, cuando me veas no arranques. Ya no he hecho gasolina, ya no lleno el tanque. Ya nada me preocupa, soy leyenda como tú. Pa' no hagas que la cuarenta mía te escupa. Ya mi nena se puso en vela. Porque él no viola celas. Cuando él se porta mal. Ella conmigo se porta peor.